Para evitar suspicacias, el Papa invitó a todos los candidatos presidenciales de México a su misa de hoy. Benedicto XVI vistió un sombrero de charro y dejó entrar bebés al Papa Móvil. Cristina Navarro. Silvia, el sumo pontífice bendijo el monumento a Cristo Rey, el símbolo más importante de los católicos mexicanos. Mañana estará en Cuba. En su último día de visita a México, el Papa Benedicto XVI inició su jornada con un sobrevuelo de 20 minutos sobre el estado de Guanajuato, desde donde el sumo pontífice pudo apreciar el monumento de Cristo Rey, uno de los símbolos más importantes de los católicos mexicanos. Luego, en el Papa Móvil, el máximo jerarca de la Iglesia Católica hizo un recorrido para llegar al Parque Bicentenario de la ciudad de Silao, donde lo esperaban más de 600.000 personas. En su camino, sus custodios le acercaban a algunos niños para que les diera la bendición. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Benedicto XVI se puso un sombrero mexicano que lo acompañó hasta llegar al lugar donde celebró la misa. En la Eucaristía, que fue celebrada con varios cardenales, obispos y sacerdotes, le fue llevado hasta el altar un cuadro de Cristo Rey para que recibiera la bendición papal. Con la señal de la cruz y con la misión cumplida, el pontífice se despidió de México. Entre tanto, en Santiago de Cuba, lugar a donde el Papa llegará en las próximas horas, avanzan los preparativos para recibirlo después de 14 años de la primera visita de un pontífice de la Iglesia Católica. Allí, una de las expectativas será que el máximo jerarca de la Iglesia hable sobre el bloqueo económico estadounidense. En la agenda no se descarta un encuentro con el líder de la revolución cubana, Fidel Castro.